¡Vení, vení, vení! Te dije que no. ¡Ahí voy! Que digo que sí. ¡Oh, qué raro! Brandon, tú decides. Te lo regalo, hermana. No vale ni dos pesos. Pues si no vale ni dos pesos, no tú eras ni peleando por él, mi amor. Yo peleo lo que a mí me da la p*** gana. Voy para allá, con permiso. No, espérate, espérate, espérate. A mí me gusta decir las cosas de frente. A mí también me gusta. Tienes algo que decirme. No tengo nada que decir, yo te estoy hablando con mía, no con vos. En el momento que yo escuche, que hables mal de mí, te voy a cachetear. Y me vale verga. Y yo te voy a arrancar esas distinuciones que tenés. No me conocés, no me conocés. Escalar a la crisis. Te voy a romper la cara. Ven acá y te chupo la p*** de esta mamá hueva. Ayer te la verga todo. Yo no le tengo miedo a nadie.